Algo le dijo ahí. Algo, no sé si lo vi, algo le dijo. Lo siento pero te como, hermano. Y ahí le dijo algo, no quiero que te lo comas, hermano. Algo así le dijo. La frase es lo siento pero te como, hermano. Maravilloso. Qué confianza, ¿eh? No te da para petejar, ¿no? Te ves nervioso, ¿eh? Te estás riendo pero estás nervioso, ¿eh? Te ves nervioso. Te estás riendo porque estás nervioso. Como el otro, ¿no? Como el otro también. Mirá que está un poquito adelante la pelota. ¿Está un poquito adelante la pelota? Está adelante la pelota. Sí, sí, así es, boludo. Ya te conozco, vos. ¿Te gusta? ¿Te gusta canchería? Sí, mirá. Mirá que me hice la cosa del atajo, ¿eh? Mirá que te como, hermano. Mirá que te como, hermano. ¡Me gusta el gesto! ¡Me gusta el aplaudir! ¡Es un nuevo estilo! Mirá que te como, hermano. Y ahí el gesto, Lucas. El gesto. ¡Me gusta el gesto! ¿Qué tal? Gracias por ver el video.